¿Qué es la experiencia de la vida? Fue increíble la verdad que lo que me había llevado, lo que me habían preguntado los chicos antes de entrar, uno viene con lo que lee, con lo que escucha y la experiencia es algo totalmente distinto, o sea, tengo pocas palabras para describir, es un lenguaje que uno no está acostumbrado, de sensaciones, muchas sensaciones, de un viaje adentro de la mente, me parece que es algo así, así que bueno, nada, eso es 100% recomendable y cada uno lo tiene que vivir, es una experiencia muy linda.